Con el trasfondo del edificio de mármol del Capitolio, Donald Trump juramentó oficialmente como el presidente número 45 de Estados Unidos y proclamó que Estados Unidos es primero como la nueva visión para gobernar un país, recuperar su gloria, su riqueza y sus fronteras. De ahora en adelante una nueva visión gobernará nuestro país. De aquí en adelante va a ser América primero, América primero. Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Trump hizo el juramento con la mano sobre su Biblia personal y otra usada por Abraham Lincoln en 1861. Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración o asuntos exteriores será hecha en beneficio de los trabajadores americanos. Debemos proteger nuestras fronteras. La ceremonia contó con la presencia de los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como de su esposa Hillary, pero no asistieron en protesta 60 legisladores demócratas y el evento estuvo marcado por protestas en las calles aledañas. Más de 90 activistas fueron detenidos por la policía y en algunas ocasiones se suscitaron no solamente enfrentamientos, sino el uso de gas pimienta. También hubo duelos verbales entre simpatizantes y opositores de Trump. Se trató de una celebración popular abrumadoramente blanca. Durante el evento brillaron por su ausencia tanto los afroamericanos como los hispanos, aunque algunos de ellos asistieron para manifestarse en contra. Estoy aquí para seguir definiendo los derechos de los inmigrantes al alto racismo y no estoy de acuerdo con la presidencia de Trump. No le tengo miedo, ¿no? Pero sí va a haber mucho más violencia con su presidencia. Fueron pocos los latinos que acudieron para apoyar al nuevo presidente de Estados Unidos. No todos los latinos piensan que es racista. Yo soy latina, nací en Mexicali, Baja California y yo no pienso que es racista. Después de la ceremonia de juramentación, Donald Trump encabezó el tradicional desfile a lo largo de la histórica avenida Pensilvania de la capital estadounidense. Poco después, en su nuevo sitio de internet, la Casa Blanca definió la salida de la Alianza Transpacífica, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el muro en su frontera sur, el fin de la ciudad del santuario y la deportación de inmigrantes con récord criminal entre las prioridades del nuevo gobierno. Las movilizaciones callejeras subieron el efecto de opacar el lustre de la toma de posesión de Donald Trump y continuarán el fin de semana con una masiva marcha de mujeres en Washington. Se trata del inicio de lo que sus organizadores esperan sea un movimiento nacional de resistencia a las nuevas políticas del gobierno entrante. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.